Como usted lo decía, el día viernes a la madrugada, aproximadamente 4.30 de la madrugada, recibo una llamada telefónica por parte del personal que se encontraba de guardia en esta unidad penal, donde se me informaba que había ocurrido algún tipo de novedad dentro del paballón número 17 y número 18. Se habían escuchado algunos ruidos, algunos gritos dentro de la instalación del paballón 17, donde en ese momento se encontraron alojados 27 internos. Y bueno, ingresamos a la instalación ESI y pudimos detectar que se habían efectuado roturas en unas paredes lindantes entre el paballón 17 y el paballón número 18. Al detectar este boquete, digamos, un boquete de no grandes dimensiones, estimo yo que porque el personal actuó de manera inmediata. Así que hicimos las primeras diligencias, sacamos fotos, buscamos algunos elementos que podrían haber servido para efectuar este tipo de destrucción en esa pared. Y bueno, de manera inmediata intentamos tapar ese boquete y fijarnos y hablar con la población penal de ambos paballones. ¿Qué es lo que intentaban hacer? ¿Se supo? Mire, por algunos dichos de algunos internos, supuestamente había algún tipo de diferencia por un dinero de muy poca cantidad entre un interno de un pabellón y otro interno del pabellón lindante, digamos, y que eso fue, digamos, suficiente como para que este interno, junto con el grupo de internos con el que se encontraba alojado en la celda, tomara esta determinación. ¿Supieron qué elementos usaron para romper la pared? Y cualquier tipo de elemento contundente que pudieran tener en la celda. Nosotros pudimos secuestrar una palita de levantar la basura que está hecha con una chapa. Fueron trabajando la pared de manera que pudieran llegar al exterior, digamos, y al interior del otro pabellón lindante. ¿Llegaron a cruzarlo? Sí, sí, pero ya le vuelvo a repetir por lo rápido de actuar del personal que se encontraba de guardia y que el personal de oficiales que se encontraba de servicio. Si nos hicimos presente, pudimos detectar la normalidad y actuar en consecuencia. Gracias. 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 Gracias.